No, wey, no. No veo escuditos, wey. Ah, pero por aquí hay una loba, wey, wey. Están lobando aquí, wey. Aquí hay tres, wey. Hay otro equipo, wey. Ahí hay otro equipo con C-play. 126, wey. 70, wey. Es una labline, wey. Creo que vi una loba y un Ravenna. Ah, revivieron dos, wey. No, se va a romper el globo, wey. Ah, si me dio chance. Voy detrás de ti, wey. Son dos equipos a hacer. Tiene mucha munición ligera, hay escudos igual. Trapita, si. Hay una, no se que era, no alcance a ver, es una loba creo, voy por aquí atrás. Nada más le di cincuenta. Vamos. Con la mira por donde esta bien culera. Pero con una por una no mames. Le pusieron el rompe escudo a esa madre, no? Y luego parece que ni se calientan nunca. Aquí están todos estos cabrones. Ya aguantamos dos, no tenemos puntos. Acá tiraron un bot de carga. No, sigue, sigo. Aquí hay gente, wey. No, vamos a esta casita tan siquiera, wey. Aquí hay uno, aquí hay gente, wey. Tienen chalecos morados y dorados. Dos equipos todavía, bueno, vamos. Es que ahorita yo creo que te dan puntos por... Por nada más por la posición creo, wey. Y creo que ahorita le dan puntos por mismo al equipo, no? Creo. A la verga, wey. Van a venir, wey. Nah, ya no viene, wey. Tengo que tirar ese puto chepi. No quiero que te quedes. Sears, ojos a los cielos. Un paquete de la cura. 9x3, 27, tenemos... Un chingo de ratas. Como 3. Aquí hay uno, aquí hay uno, wey. A su verga, no seas mamón, wey. A la verga, wey. Lástima que te van a... El primero, wey, el primero. La verga, wey, fue yo, ¿tó by? No tengo bravo, güey. No tengo bravo, güey. No tengo bravo, güey. No tengo ni un accesorio de esa madre, güey. Aquí había aquí. Y es que estaba yo viendo, güey. Que hasta igual te dan puntos por combate, güey. ¡Vamos a ese equipo completo! ¡Vamos a la balcada! 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 No hay nada más adelante güey. Pero ahí te pueden disparar güey. Mira, güey. Mete ese escudo güey. Mira, bueno. Voy a mover una aquí güey. Voy a mover una aquí güey. Voy a mover tantito aquí güey. Pero aquí tenemos una güey. Sí, sí, pero ahorita me agresó volando güey. Nada más déjame ver si les puedo dar de aquí güey. Me quedo aquí güey para no perderlo. Mira ese güey. Hijo de su madre. ¿Tú me alagrae güey? Va a venir la offline a revivirlo güey. Aquí yo me voy a mover güey. No puedo apoyar de lejos nada más. No, no, güey. Me atrocian güey. Voy para allá, voy para allá. Creo que va a revivir a la... No la remataste? No, no güey. Voy contigo wey La revivió, la revivió pero tumbé la play wey Ya wey Hay que regresarse wey Te salen Solo dos otros squads remain Estoy contigo wey Funde otro Atrás, atrás, atrás Esto es todo hijos No me toques wey You are the Apex Champions Ah, chaval wey Jajajaj Ohh se, se sonido Bueno nivel ¡Suscríbete!